Agradezco al canciller Sarif. Tiene la palabra el canciller Riyad Malki de Palestina. Quisiera comenzar agradeciendo a la República Bolivariana de Venezuela por organizar esta cumbre y por su apoyo a Palestina y a su justa causa por la paz. Libre de Chávez, al país hermano de la República Bolivariana de Venezuela, diciendo lo mejor por este país y expresando nuestra solidaridad y apoyo. Permítanme también expresar nuestra apreciación profunda a los Estados Unidos por su consistencia. Por su apoyo constante a la justa causa palestina y sus esfuerzos para promover y avanzar los principios fundacionales de este movimiento, a la República Islámica de Irán por su maravilloso liderazgo en nuestro movimiento. Las aspiraciones nacionales del pueblo palestino para un futuro de paz, seguridad, libre de ocupación, colonialismo, humillación e injusticia, siguen siendo atacados. El pueblo palestino, en especial nuestros niños, están siendo blanco, deliberado y asesinados extrajudicialmente por la fuerza de ocupación israelita. Esto viola sus derechos fundamentales a la vida por su identidad nacional. El rechazo a la ocupación colonial se ha encontrado con fuerza letal y por un gran odio. Hoy hay un grave escalamiento en el terreno. Las fuerzas de ocupación y las milicias de los colonos continúan la violencia y una campaña de odio contra los civiles palestinos y su tierra. La ocupación israelí está siendo fortalecida y hasta destruyendo cualquier posibilidad de paz en este proceso. Lo está haciendo con mayor impunidad e insolencia. El régimen de ocupación sigue expandiendo las colonias dentro de Palestina y a un ritmo sin precedente. Y continúa utilizando métodos que favorecen la ocupación y el sentido de injusticia que sienten los palestinos. Estos métodos incluyen la confiscación de las tierras, construcciones, demolición de los hogares palestinos y su propiedad y la transferencia obligatoria de estos civiles palestinos. Además de un castigo colectivo en contra de la población civil incluyendo acciones inhumanas y asedio contra la banda de Gaza. Estas acciones ilegales inhumanas generan el desprecio y una violación al derecho internacional incluyendo la Convención de Ginebra y las distintas resoluciones de la ONU. Señora Presidenta, además de las prácticas que se están realizando, la perspectiva de la solución de los estados encuentra un clima hostil contra los palestinos. Lo cual alienta y excusa el asesinato de los palestinos, de los niños, acciones racistas, incitaciones racistas de los funcionarios israelitas que genera más odio e impunidad y permite al terror que se genere y continúe entre los civiles. Las fuerzas de ocupación y los colonos israelíes saben que no van a ser juzgados por matar a los inocentes. De esta manera cometen estos crímenes con total impunidad y sin ningún remordimiento. Señora Presidenta, Israel debe escoger entre la ocupación o la paz. Es claro que las políticas de los distintos gobiernos israelíes, que la agenda colonial ha restruido la agenda de paz. Y es claro también que sin la intervención internacional esta situación no podrá ser revertida. Ha llegado la hora de que utilicemos nuestro poder colectivo para poner fin a la ocupación israelí. Y que obligarles a que cumplan el derecho internacional. La potencia ocupante no puede seguir disfrutando de la impunidad por sus crímenes en contra de nuestro pueblo en el estado ocupado de Palestina, incluyendo Jerusalén. No puede ser considerado como un estado normal. No se le puede dar un trato normal a nivel internacional. Ni se le puede elegir a cargos internacionales. Si continúa actuando y desdeñando el derecho internacional y el derecho de todo un pueblo y nación. Asimismo, los funcionarios israelíes responsables de estas acciones ilegales y crímenes deben ser considerados responsables y no deben ser considerados como miembros de un estado. Han instigado y cometido terribles actos terroristas, como el ataque de familias cuyas viviendas fueron destruidas y fueron considerados como terroristas. Los servicios provenientes de las colonias no deberían entrar a ningún país del NOAL y deben excluirse de cualquier acuerdo comercial. Hay que garantizar que los cuerpos pertinentes que deben brindar protección a nuestro pueblo de conformidad con el derecho internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad, deben asumir su responsabilidad en esta materia. Si no lo hacen, sería inaceptable. Tenemos aquí un liderazgo para evitar la impunidad entre los funcionarios israelíes, las fuerzas ocupantes y los colonos y obligar a la potencia ocupante a que respete y garantice el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos que pongan fin a la ocupación. El apaciguamiento no es opción. Si no rinden cuentas, la potencia ocupante va a seguir violando los derechos del pueblo palestino, incluso el derecho a la vida, sin un temor a las consecuencias. El derecho internacional, incluyendo los derechos humanos, por ejemplo, la ley de derechos humanos, no puede aplicarse selectivamente cuando se refiere al pueblo palestino para que continúe haciéndolo sufrir bajo la gran y larga periodo de ocupación, permitiendo que continúen estas violaciones en el pueblo palestino para justificar que otros sigan violando la ley a nivel internacional. Debemos confiar en que los estados del Noal sean fieles a este reto y a la confianza de nuestro pueblo. Por eso vine hoy para acá, para hacer un llamamiento a todos los países miembros del movimiento, para que tomen las acciones en nombre del pueblo palestino y en defensa de los principios sobre los cuales fue fundado el movimiento, incluyendo la búsqueda y la promoción de la paz y la justicia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, doctor Malki.